Buenos días, mi nombre es María Isabel Ángel Castreco y estamos trabajando en la soberanía del Estado. Medellín 18, disfruta de la vida. Cordial saludo a la italiana, nuestra formación de Fernando Ángel Castreco. Les voy a hablar sobre la soberanía del Estado. En el mundo en que se produce alimentos, más que suficiente para todos y todos. Uno de cada siete vitaminas del planeta parece que hay. Nos hablemos del sistema alimentario. Muchas gracias por escucharnos. Les envío esta carta para que sepan sobre la soberanía alimentaria y que la mitad de este mundo padece de hambre.